Hasta las 18 horas de este martes, el 36% de las precandidaturas habían solicitado su inscripción a las diferentes dignidades, a ser elegidas el próximo 5 de febrero del 2023, en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adicionalmente, el 20% de las precandidaturas han impreso los formularios, es decir, están un paso de finiquitar la solicitud de inscripción. Sin embargo, el sistema en línea permanecerá habilitado hasta las 18 horas de hoy, 20 de septiembre, fecha límite para que las organizaciones políticas culminen este proceso, por lo que el Consejo Nacional Electoral recuerda que con el propósito de brindar asistencia y acompañamiento en el trámite, habilitó a escala nacional desde el 12 de septiembre, 149 mesas técnicas distribuidas en las 24 delegaciones provinciales. Además, desde el 15 de septiembre, el CNE implementó el servicio de soporte telefónico en cada delegación provincial. La inscripción de las candidaturas no garantiza la participación de los postulantes debido a una revisión. Para Última Hora, Ecuador, Laura Sánchez.